El azar del destino hizo de una joven republicana la reina de España. Y ahora, por increíble que parezca, está a punto de cumplir su sueño adolescente y cargarse por completo a una de las monarquías más antiguas del planeta. Quedate hasta el último minuto para descubrir cada uno de los detalles fascinantes de la historia de Leticia Ortiz Rocasolano. Leticia de Borbón. Adelante. Nació un 15 de septiembre de 1972 en el sanatorio Miñor de Oviedo, Asturias. Era hija de los 20 anieros Jesús Ortiz, estudiante de abogacía, y la enfermera Paloma Rocasolano. Cuando la futura reina llegó a la vida, España atravesaba los derroteros finales del régimen de Francisco Franco. Viendo su final como inminente, el generalísimo ya tenía un sucesor designado, Juan Carlos de Borbón. Y no precisamente por mérito, sino por ser considerado un alfenique manipulable. Juan Carlos había ganado esa carrera contra su padre, Juan de Borbón, que era el heredero directo del último monarca, Alfonso XIII. Pero también le ganó la carrera a su hermano menor, el infante Alfonso, que sin ser el primogénito, era mucho más inteligente. Y el favorito de la familia real. Alfonso falleció trágicamente a los 14 años, cuando, supuestamente jugando con un arma, una bala se le escapó a Juan Carlos. ¡Qué casualidad! Y le atravesó la cabeza. Bueno, si se le escapó o no, es un interrogante que nadie podrá contestar. Más que él, él con su conciencia. Volvamos a 1972. Aquel año, el inexperto Borbón recibía el apoyo secreto solapado de la CIA y del mismísimo Henry Kissinger, todopoderoso secretario de Estado de los Estados Unidos, para gestionar la transición democrática. Mientras tanto, su hijo Felipe, de apenas seis años, correteaba por las inmensas habitaciones del Palacio de la Zarzuela. Muy distinta era la vida en casa de los Ortiz Rocasolano, en Asturias, signada por una fuerte ideología republicana, anticlerical y especialmente antimonárquica. El abuelo materno de Leticia, Francisco Paco Rocasolano, era un taxista madrileño que cada vez que Juan Carlos aparecía en la televisión decía Pues anda, quítame a ese y pon otra cosa. Que a ese lo ha puesto el Salvador. El Salvador, por supuesto, era una ironía sobre Franco. Otras veces apagaba el aparato, repitiendo el popular refrán, que no queremos reyes idiotas. A principios del siglo XX, los Rocasolano habían poseído 25 hectáreas de tierra en Madrid. Pero por sucesivas herencias y problemas legales, Paco solo recibió un pequeño puñado, de lo que de por sí ya era una extensión bastante modesta. Desde entonces, se ganaba la vida conduciendo por las pintorescas callezuelas circundantes a la Gran Vía. Distinto era el origen de su esposa Enriqueta, una humilde tendera de Oviedo que encontró a Paco como agua en el desierto. Luego de que un violinista muerto por tuberculosis la dejara en este mundo con una niña en sus entrañas. El marrimonio crió tres hijos, Otilia, Paloma y Francisco. Aunque al cumplir la mayoría de edad, Otilia, la huérfana del violinista, tuvo una suerte de brote psicótico y los abandonó para siempre. Así, Paloma se crió como hija mayor. Igual que su padre, manifestaba fuertes ideas políticas, principalmente de izquierdas. Y una militancia sindical que la llevaría, años más tarde, a ser delegada del sindicato de enfermería, SATSE. Cuando todavía oficiaba de estudiante, conoció a su futuro marido, Jesús Ortiz, más conocido como Chus. Por entonces, Jesús estudiaba la carrera de Derecho, aunque no tardarían en abandonarla. Era hijo de José Luis Ortiz, empleado en la compañía de máquinas de escribir Olivetti, y de María del Carmen Álvarez del Valle, una conocida radiofonista de Oviedo, que sacrificó su libertad de expresión para sobrevivir al régimen. Su programa más popular fue la tertulia Puente a su problema, donde ayudaba a sus oyentes a solucionar asuntos de su vida doméstica. Nuestra protagonista llegó a este mundo un día viernes, en medio de una agitada discusión por definir su nombre. A principios de los años 70, el grupo de jóvenes Viva la Gente, Up with the People en inglés, recorría España con sus canciones de paz y amor, y alojándose en casas particulares ante la imposibilidad de costearse hoteles. Así, Paloma Rocasolano pudo conocer a una italiana llamada Leticia, con Z. Le gustó tanto como sonaba, que prometió darle ese nombre a su primera hija. Quien no estaba feliz con la elección era su novio, Chus. ¿Qué coñazo? ¿Quieres llamarla así por una hippie roñosa? Le espetó malhumorado. Pero si no conozco un corazón más hippie que el tuyo, Jesús. Además, ¿qué te molesta? Insistía Paloma. Pues vale, pero no me vengan con esa gilipollez de poner María como antenombre, que ya los veo estos chupacirios. En efecto, cuando Jesús Ortiz se presentó el lunes por la mañana en el registro civil, el funcionario franquista echó por tierra sus peticiones. La recién nacida debía atenerse a la grafía española, es decir, Leticia con C, y como su nombre no estaba en el santoral católico, llevaría el apostólico Antónimo de María, como ordenaba la ley. Rabioso, Jesús se dirigió al obispado a pedir ayuda, y un milagroso sacerdote le encontró salida. Existía en Italia la abdicación de la Madonna de la Leticia, nuestra señora de la alegría. Alabado sea el señor, Leticia obtuvo su zeta y se olvidaron del antenombre. Poco después llegaron sus hermanas, Telma en 1973 y Érica en 1975, y la familia alquilaría un piso en la periférica región norte de Oviedo, un barrio de abundantes terrenos baldíos, edificios de tipo monobloc, hacer así baldosas y transeutes de moralidad dudosa. Leticia tenía 9 años de edad cuando vio al príncipe Felipe por primera vez en su vida. Pasó por la esquina de su casa, en un coche con cristales templados y escolta en motos. Aquel día daría su primer discurso público en la entrega de los premios príncipe de Asturias. Pero al pobre le entró pánico escénico y se quedó mudo durante 7 interminables minutos. Miren. Y por último, felicito a sí mismo a la fundación, cuyas actividades honran a esta querida región. Aquella timidez contrastaba con la histriónica personalidad de Leticia. Como no había plata para niñeras, la chica solía acompañar a su abuela Menchu a la radio. De ella aprendería dos cosas. El hábito de fumar, la señora consumía dos o tres cajetillas de tabaco rubio por día, y una precoz vocación por el periodismo. A los 12 años de edad condujo su primer programa, El Columpio, del cual era ionista su padre. Leticia asistía a un colegio público de doble turno, gesta de Oviedo, y por las noches tomaba clases de solfeo y ballet. Lejos de ver a una princesa, sus compañeros la tomaron como una niña sabelotodo y de mal carácter, tan delgada que se ganó el apodo de la grulla. Pero las limitaciones económicas no fueron un obstáculo para sus aventuras. Cada verano, Chus subía a sus hijas al coche y recorrían Europa durmiendo en carpa. Hacíamos lo que nos apetecía, reseña Jesús. Pasábamos la tarde en una ruina romana, o recorriendo los pasillos del Louvre, y a la noche ya estábamos en la campiña francesa a la vera de una ruta de campo. Leticia adoraba a su padre más que a nadie en este mundo. Esta mañana papá ha puesto el coche a 220 por hora, ¿sabes? Le dijo una vez extasiada a su primo David Rocasolano, que junto a su hermano Alfonso se echaron a reír. Venga Leticia, ese forescort destartalado se desintegra si lo pasas de 100, le replicó el muchacho. Quien se desintegra es el cabrón de tu padre, rugió Leticia enfurecida. A lo que David lanzó una carcajada y replicó. Ah, tu padre sí que es un hijo de p***. Antes de pestañear, los puños de Leticia ya lo estaban castigando. La joven, tan pálida y esbelta, sacaba de su cuerpo una fuerza insospechada. Cuando Alfonso quiso separarlos, se encaró también contra él, mientras su hermana Telma salía en su defensa. Como vuelvas a llamarle hijo de p***, mi padre te mato. Tuvo tiempo de balbucear la muchacha, antes de casi desmayarse. En 1987, Jesús Ortiz recibió una oferta laboral en la capital. Sin dudarlo hizo las valijas y la familia se trasladó a la glamorosa Villa y Corte. Se instalaron concretamente en Rivas, Bacia Madrid, un distrito históricamente gobernado por Izquierda Unida, es decir, por el comunismo, y donde cualquier problema se convertía rápidamente en una causa comunitaria. Cada semana se organizaba una asamblea para debatir el barrido de las calles, el sistema de alumbrado o la próxima fiesta entre vecinos. A su vez, tenían una cooperativa donde Chus llegó a ser ni más ni menos que el tesorero. Pero la verdadera aventura de esa vida comunistoide, a veces un poquito perroflauta, era llegar a fin de mes, pagar las cuentas. David Rocasolano recuerda visitar a los Ortiz en invierno. Las tres hermanas lo recibían hundidas en sus gruesos pijamas, con las mejillas coloradas y los labios azules de frío. No tenían dinero ni para encender una estufa. Leticia debió ingresar al Ramiro de Maetsu, un instituto nocturno, y allí se enamoró de un joven y apasionado profesor de literatura, llamado Alonso Guerrero. Durante los recreos, maestro y discípula coqueteaban en la cafetería del instituto. Y una noche, Alonso se ofreció a llevarla hasta su casa. Por supuesto, por su casa se refería a la suya, la del profesor. Y siendo Leticia todavía menor de edad, comenzaron una tormentosa relación, repleta de peleas y súbita reconciliación. La primera separación llegó nada más graduarse. Leticia comenzó a cursar la carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Pero cansada de estudiar, y también de su novio, la muchacha voló a la ciudad de Cali, en Colombia, con la excusa de un congreso sobre periodismo. Allí la futura reina gozó de las mieles de la juventud. Bailó salsa hasta desgastarse los zapatos, montó a caballo, viajó por el Ecuador haciendo auto-stop y probó ayahuasca con nativos guambianos durante una excursión al monte. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer amable, mucho más dispuesta a pasarla bien que a perseguir cualquier forma de ambición. Pero al regresar a España, su carácter se fue tornando más sombrío. Había comenzado a trabajar en la agencia de noticias EFE y en el diario La Nueva España. Quería dirigirlo todo. Sentencia Evelyn, ex compañera suya. Tenía un objetivo claro y no había nada que la despistase. Su amiga la recuerda siempre con una opinión en la punta de la lengua. En una ocasión viajaron en un grupo de cinco a las fiestas de San Fermín en Pamplona. Luego de una noche de farra, como no había hoteles disponibles, debieron dormir en una plaza. Pero Leticia quería ducharse y no se quedó callada hasta persuadirlos de viajar hasta San Sebastián solo para conseguir una ducha pública y ponerse guapa. Eran las cuatro de la mañana, pero no tuvimos más remedio que hacerle caso. Era realmente insoportable, relata Evelyn. Que también la recuerda poniendo música en un automóvil y cambiándola cada 20 segundos sin que nadie se lo pidiese. La misma insistencia mostraba Leticia ante sus editores jefes. Quería escribir sobre todo, cine, historia, teatro, lo que sea que estuviera leyendo. Y solía citar a filósofos impunemente aunque no tuvieran nada que ver con el tema tratado y nunca hubiera pasado de la contratapa de sus libros. Por ejemplo, en un artículo sobre la caída de ventas de helados, reprodujo una diatriba de Séneca contra el hedonismo y mencionó las orgías gastronómicas de Nerón. Otra vez el editor Javier Cuervo le borró la palabra melifluas. Dio una nota y la periodista se quebró en llanto. Gemía como si quisiera cortarle un dedo, estaba completamente fuera de sí. Recuerda a su jefe. Al cumplir 23, Leticia tuvo una nueva crisis personal y huyó a Guadalajara, México, donde esta vez sí tuvo que ganarse el pan. Cada tarde se vestía con un pañuelo rojo al cuello, botas de cowboy y salía a recorrer las calles promocionando cigarrillos de la marca Boots, haciendo una mala imitación del acento mexicano. Dicho empleo le permitió alquilar una habitación en residencia familiar y ahorrar en cigarrillos, pues fumaba como un escuerzo, tal y como le enseñó la abuela. Hizo muchos amigos en la facultad, donde destacaba por su marcado progresismo. Confesó admirar al líder revolucionario del ejército zapatista de liberación nacional, el subcomandante Marcos, y que soñaba con conocerlo. Otilia, una amiga universitaria, la recuerda como una chica orgullosa, que gritaba en las discusiones, detestaba la idea de tener hijos y rechazaba la galantería de los hombres. Los chavos la invitaban a copas y ella decía, a mí nadie me paga, corazón. Tampoco aceptaba que le encendieran el cigarrillo. Lo veía como un hábito machista, y su independencia era una causa a defender. A los pocos meses dejó el empleo vendiendo tabaco y empezó a trabajar en el diario Siglo XXI. Allí se integró a un grupo al que llamaban Los Muéganos. Hacían todo juntos, el sexo, la comida, la bebida y las drogas. Así los describe Diego Peterson, editor del Pasquín Mexicano. En aquellos días de fervor azteca, la futura reina se dejó retratar dos veces por el pintor Waldo Saavedra. En el primero, titulado La Maja Desnuda, aparece con el torso descubierto sobre un fondo donde flotan pinturas de Goya en miniatura. En el otro, Leticia emerge del mar con cuerpo de sirena y cuatro brazos, como una diosa hindú. Este desnudo ilustraría el álbum Sueños Líquidos, del grupo Maná, que a finales de los años 90 vendió millones de copias. Según la leyenda urbana, el óleo llegó a manos de la banda porque Leticia fue amante de Fer, el famoso cantante. Aquella aventura duró un año, pero cuando Leticia regresó a Madrid, fue corriendo a los brazos de Alonso Guerrero. Finalmente, un 7 de agosto de 1998, se casaron ante el alcalde rojo de Rivas Bacia, Madrid, Manuel Jesús Morán, amigo del novio. Como luna de miel, Leticia sugirió darse un baño en el Caribe, un baño de comunismo. Así los tórtolos embarcaron hacia la Cuba de Fidel Castro, donde gozaron de las exclusivas playas privadas, a las que solo pueden acceder los turistas. Pero no todo era color de rosas. Al volver, Jesús Ortiz la recibió con una espantosa, infausta noticia. Sus padres se iban a divorciar. Cuenta su primo que Leticia se arrojó sobre él como una niña de 5 años, pataleando porque papá quería dejar a mamá. Leticia, joder, las cosas son así, somos adultos, intentaba razonar David. No es el primer divorcio de la historia ni será el último. Te he dicho que te calles, David, te he dicho que te calles, le gritaba ella insistente, según los testigos. Nitelman y Erika vivían ya en Madrid y la mayor debió hacerse cargo de la MAPFRE. Retroalimentaron sus rencores y se convencieron, una a la otra, de que chus en una suerte de diablo. Pero bueno, la desdicha fue subsanada con un ascenso profesional. En enero de 1999 Leticia se convirtió en presentadora de CNN Plus por un sueldo de 32.000 euros anuales. Llegaba a los estudios casi al amanecer, con los periódicos del día bajo el brazo, y hacía dupla informativa con el conductor Rafael Lechner. Era brava, siempre estaba insatisfecha, recuerda Rafael. Al finalizar la transmisión me tomaba del brazo y preguntaba con ojos vidriosos, ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué te ha parecido? El mismo asedio sufría David Rocasolano, a quien llamaba todos los días religiosamente, después de cada emisión, para conocer su dictamen. Distinta era la actitud con su esposo. Ahora que empezaba a triunfar profesionalmente, la actitud de Leticia era prácticamente de indiferencia. Salía de casa a las 5 de la madrugada y volvía a las 9 de la noche, solo para pedirle comida caliente y acostarse a dormir. He soportado que me trates como un gilipollas. He soportado que te vayas dos veces a América, a revolcarte como una guarra. Pero todo tiene un límite, Leticia, la amenazó un día Alonso. Para salvar su matrimonio, Ortiz envió una cinta de video a Televisión Española pidiendo trabajo, convencida de que los horarios de la TV pública resultarían más flexibles. Bueno, el amor no se salvó, pero sí obtuvo el empleo. En adelante sería la enviada especial estrella del medio estatal RTV. En 2001 viajó a Washington para cubrir los atentados de septiembre. También recibió el premio Larra de la Asociación de la Prensa de Madrid como la mejor periodista sub-30 de España. De repente se le subieron los humos a la cabeza y sus compañeros empezaron a apodarla Leticia la Ficticia, pues paseaba por los estudios cual si fuera una diva de Hollywood. Soberbia y despótica, sobre todo con los empleados técnicos. Los trataba con auténtico desdén. Nos caímos de culo cuando nos enteramos de su origen de clase media trabajadora, pues parecía una auténtica niñata. Estas palabras pertenecen al guionista de Televisión Española José Infante. Cuando estaban fuera del aire, si Leticia cubría algún tipo de información sobre la casa real, solía llamar Felipito al príncipe y burlarse de él. Pobre Angelito Borbón. Pero bueno, las vueltas que da la vida. En otoño de 2002 se vio cara a cara frente a Felipito. Era una cena en la casa del periodista Pedro Arquicia, amigo del príncipe. Aunque, según algunas voces, el encuentro fue diagramado por Felipe, que jamás se perdía un reporte de Leticia en televisión. De hecho, esto despertó miradas suspicaces en su madre, la reina Sofía, que temía que a su hijo se le ocurriera meterse con una plebeya. Pues bien, el anfitrión sentó a Leticia en la misma mesa que Felipe y rápidamente comenzaron a hablar. Un mes más tarde, volvieron a encontrarse en Oviedo, en los premios Príncipe de Asturias. Y ahora Felipe le arrebató su teléfono. Cuando estalló la guerra de Irak, Leticia viajó como corresponsal a la misma. El príncipe vio cada una de sus crónicas y llamó todos los días para felicitarla. Desde entonces, las cosas se pusieron íntimas. Felipe empezó a llevarla a lugares privados, viajes fuera de España, casas de amigos en la costa francesa, o viviendas de la infanta Cristina en Barcelona. Y muebles que se convirtieron en mudos testigos de sus primeras citas. Para el verano de 2013, el heredero de la zarzuela pronunció esa delicada palabrita. Matrimonio. Leticia se enfrentó a la decisión de su vida. Era una periodista talentosa, con un próspero presente en los medios e incluso un futuro más prometedor. Casarse significaba convertirse en princesa, y convertirse en princesa significaba renunciar a todo. A su trabajo, que sin duda era a su pasión, a su hogar y a su libertad. ¿Y para qué? ¿Para entrar en una institución decadente en la que ni siquiera creía? ¿Iba acaso detrás del amor o detrás del poder? ¿Es realmente poder lo que emana de una princesa? En fin. Todas estas preguntas daban vueltas por su cabeza cuando, días antes de dar el sí, pisó el acelerador a 140 kilómetros por hora bajo una lluvia torrencial en la carretera M30 de Madrid. Al salir del túnel de la calle O'Donnell, una tromba de agua la tomó por sorpresa. Quiso frenar, pero ya era tarde. Derrapó por el pavimento, provocando un choque en cadena. Está usted viva de milagro, podría haberse matado, sostuvo el enfermero que la asistió. Pero los ojos de Leticia brillaban tan ajenos a la escena como las gotas cristalinas de la lluvia. En septiembre de 2013, el abogado David Roca Solano almuerza tranquilamente en su oficina, cuando el teléfono no deja de sonar. Era Leticia. Por entonces, David era más que un primo hermano. Era su mejor amigo y su asesor legal, quien había llevado adelante su divorcio. David, tienes que venir a casa. Necesito hablar contigo de un asunto candente. Y no puede ser por teléfono. Le dijo ella, seca. Se encontraron a un kilómetro del Palacio de la Zarzuela, en una casa de la realeza. Leticia iba acompañada de Felipe y tenía el semblante serio. Tengo que contarte una cosa. Una cosa que puede afectarnos a Felipe y a mí muy seriamente. Príncipe lo miraba en silencio. Ella continuó. Tuvo un aborto voluntario hace un año en la clínica de Ator de Madrid. Quiero que vayas a la clínica y que limpies todos los papeles que hay allí. Ya era difícil para la monarquía católica aceptar a una mujer divorciada, explicó Leticia. Pero la familia real y la iglesia no tolerarían a una princesa abortista. Lo que quiero, David, es que desaparezcan todos los registros. Todos, remató. Felipe de Borbón intervino una sola vez en toda la conversación y fue para insistir en la urgencia de la tarea. David aceptó la misión. En su libro Adiós, princesa, relata cómo eliminó una por una las pruebas. Sintiéndose protagonista de una película de espías. Por cierto, debemos mencionar que en 2017, la clínica de Ator fue investigada por practicar abortos para una mafia nigeriana que prostituía a menores de edad. El 2 de noviembre de 2003, España se levantó con una auténtica sorpresa. La presentadora estrella de RTVE, Leticia Ortiz, era la prometida del príncipe Felipe y la casa Borbón anunciaba la boda para dentro de cinco meses. Seis días después, tuvo lugar la ceremonia de petición de mano en El Pardo, que el soleado mediodía de otoño, los micrófonos se agolpaban alrededor de la nueva princesa. Ella explicaba a la prensa rosa que se iría retirando poco a poco de la televisión. Entonces Felipe le interrumpió. No le va a faltar trabajo y va a tener el día bien ocupado. Pero Leticia lo corrió bruscamente. Déjame terminar. Al día siguiente los magazines la criticaron por ser irrespetuosa con los protocolos. ¿Cómo se atreve la futura princesa a responder así a interrumpir a su novio el príncipe? Fue el comentario generalizado de las chimenteras conservadoras. Pero en ningún lugar se digirió peor la noticia que en la propia zarzuela. El más disgustado era el rey Juan Carlos, que por cierto tiene un temperamento de cuidado. Retratado mejor que en ningún otro sitio. En nuestro documental al respecto. Video recomendado y estará al final de este para que no se lo pierdan. La más completa biografía crítica de Campechano I. Pero bueno, el caso es que él se refería a Leticia como la nieta del taxista y la denostaba por plebeya, divorciada, roja y periodista. Desde el principio el monarca quiso dinamitar la relación. Y ordenó ni más ni menos que al CNI, los servicios secretos, que investigue de forma intensiva a su nueva nuera. Había que encontrar algo antes de la boda. Pero, para sorpresa de Juan Carlos, Felipe conocía todo el pasado de su prometida. Bueno, no todo. Ya lo veremos y vaya que se van a sorprender. Pero bueno, un día entró dando un portazo a la oficina de su padre en la zarzuela y amenazó con renunciar a la corona si seguía fijoneando. Amedrentado por Felipe, Juan Carlos, como decimos en la Argentina, se fue al molde, se guardó. Y sin embargo, nada de eso calmó a Leticia. Que desde que aceptó el compromiso, comenzó a experimentar una suerte de paranoia patológica por todo lo que podía decirse o pensarse de ella. Tratándose de una ex periodista famosa, su historia pasada había quedado grabada en la boca del lobo. Y para domesticar ese lobo, llegaría incluso a los aprietes, a los chantajes, a la extorsión. Eliseo García Nieto, un ex compañero de la agencia F, fue telefoneado poco antes de la boda real. Era un antiguo colega con quien Leticia Ortiz había tenido un breve escarceo amoroso. Ella me ha amenazado, le comentó el hombre, nervioso. A mí y a toda mi familia. Te lo cuento por si me ocurre algo. Según García Nieto, había tenido una relación bastante agresiva con ella. ¿Acaso Leticia le pegaba? No lo sabemos. Pero así como Leticia era tenaz con sus ex compañeros, con su familia llegó a ser verdaderamente temeraria. En un reportaje brindado para el libro La princesa impaciente, David Rocasolano comenta que empezó a recibir presiones. Mi prima se puso realmente densa. Comentaba David en dicho texto. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué te reúnes con tal persona? Quería tenerlo todo controlado. Era posesiva. Realmente insoportable. Una de las mayores iras principescas la sufrió su propia madre. Ahora que su hija ingresaba a las páginas de la historia, Paloma Rocasolano quiso estudiar algo para ponerse a tono y optó por historia del arte. Pero a tres meses de la boda real, el diario El Mundo publicó una curiosa noticia. Uno de los profesores que vigilaba un examen de historia de Grecia la descubrió copiando. Sí, como cuando tú sacabas un papelito en un examen y mirabas nervioso a tu alrededor a ver si alguien te veía. No es mi caso. Yo vendí esos papelitos para que los demás safen de sus exámenes. La presidenta del Tribunal de la Universidad Nacional de Educación a distancia le pidió a Paloma que saliese del aula. La mujer rogó que no contara nada, pues ella era la madre de Doña Leticia Ortiz Rocasolano. Como es evidente, no le hicieron mucho caso. Cuando su hija leyó el titular, estalló en cólera. ¿Por qué me odias, mujer? ¿Por qué solo piensas en tu jodido culo? Todo lo que hagas me afecta a mí. Que te entre de una vez por todas en tu cabeza. Incluso llamó a David para que averigüe quién la había traicionado ante Pedro J. Ramírez. Pero su primo, con un paño de sentido común, consiguió calmarla. Faltaban apenas dos meses para el enlace y España estaba de luto. El 11 de marzo de 2004, un atentado presuntamente islamista había volado cuatro trenes en Madrid, matando 192 personas y dejando más de 2.000 heridos. Por cierto, una trama de la cual ya abundaremos en marzo con un programa especial, le vino de maravillas al Partido Socialista para dar vuelta la tendencia en las elecciones y que José Luis Rodríguez Zapatero llegue al poder. En aquel periodo oscuro, la gente quedó indignada cuando se supo que Felipe y Leticia habían viajado al Caribe para una despedida de solteros. La exclusiva se filtró casi de casualidad. Tras aterrizar en un jet privado procedente de las BAMAS, la aduana del Aeropuerto Internacional de Miami no los reconoció y pidió registrar sus maletas. Un superior que pasaba por ahí se dio cuenta del error. Felipe le suplicó que no hiciera espamento. Prefería conservar el anonimato antes que guardar las formas. Pero ya era demasiado tarde. Aquel incidente dejó al descubierto dos secretos. Por un lado, unas estupendas vacaciones en las Antillas que no aparecían en la agenda oficial, pero por supuesto pagado con el dinero robado a los sufridos contribuyentes de la España feudal. Por el otro, que los príncipes viajaron en el avión privado de un amigo multimillonario, Lorenzo Alejandro Mendoza. Se trata del segundo hombre más rico de Venezuela, que desde 1992 supo formar el mayor conglomerado de alimentos y bebidas de su país, Grupo Polar. También es conocido como el enemigo número de Chávez, pues el líder bolivariano no perdía oportunidad de desafiarlo e incluso de insultarlo públicamente en su programa propagandístico a lo presidente. El Grupo Polar sufrió amenazas de expropiación de bodegas, instalaciones industriales o terrenos, y todas sus compañías suelen ser hostigadas a menudo por inspectores estatales. Pero bueno, es el precio a pagar por las prebendas del gobierno. No en vano, Mendoza fue designado por el Foro Económico Mundial como joven líder y cada año asiste religiosamente a la cita de Davos, donde incluso intercedió por Nicolás Maduro para relajar las sanciones por parte de la administración Biden hace algunos años. Aquella primavera de 2004, Mendoza invitó a los príncipes de Asturias a su casa en Las Antillas. Ellos viajaron acompañados del amigo en común que los presentó, el empresario constructor Javier López Madrid y su esposa Silvia Villar Mide. Mientras el terror sembraba las calles de Madrid, los cinco gozaron de unas pascuas gloriosas en las playas caribeñas. El servicio del magnate venezolano fue estupendo. Cuando salían a navegar por altamar, un helicóptero proveía de piña a la nave para que Leticia pueda mezclar su trago favorito, la piña colada. El 22 de mayo de 2004, y bajo una lluvia torrencial otra vez, Felipe de Borbón y Leticia Ortiz se casaron en la Catedral de la Almudena. Bajó un protocolo de seguridad sin precedentes. La tormenta premonitoria no disuadió a los más de 20.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que controlaron cada tren, cada avión y cada vehículo de España. Si hubieran estado tan atentos, de repente se salvaban los casi 200 plebeyos del 11M. Pero bueno, Leticia no le temía ni a la ETA ni al terrorismo islámico. Su único temor era su familia. David Rocasolano recibió de la novia una importante misión. Que ninguno de los suyos, del clan Ortiz Rocasolano, destaque en nada. Que todos pasen desapercibidos. Durante el banquete en el Palacio Real, el primo fue designado una mesa lateral de la sala, con amigas y amigos de Leticia. La actitud de esa gente sencilla chocaba frontalmente con la del resto de los comensales. David llegaba a ver a Charles Philip Arthur George Windsor, Carlos de Inglaterra. Era feo, realmente feo, pero elegante como ninguno, recuerda. Entonces comenzó el baile. El abuelo Paco, que ya había tomado dos botellas de tinto, dio un salto a la pista y sacó a bailar a importantes señoritas de la alta sociedad europea. Marquesas, dignatarias, archiduquesas. El taxista las sacó a pasear una por una. Las tomaba de la cintura y guiaba los movimientos de cadera. Por supuesto, una escena muy divertida que despertó la risa de todos los presentes. Pero Leticia se acercó a su primo con el ceño fruncido. ¡Tienes que parar esto, David! ¡Llévate al abuelo a dormir ya! Leti, que no pasa nada. Quédate tranquila. Haz lo que te digo. Llévate al abuelo a Ketty y al abuelo Paco a casa. Rendido, David obedeció. A las 8 de la mañana del día siguiente, los Ortiz Rocasolano fueron citados al hotel AC para desayunar y recibir instrucciones de la casa Borbón. Pero Paco todavía estaba molesto. Para caldear más los ánimos, era la primera vez que se encontraba con Chus, el hombre que había abandonado a su hija. El viejo le clavó los ojos como una águila y gritó, ¡Hijo de puta! Tras lo cual se abalanzó sobre él. ¡Mala idea! De inmediato saltó el abuelo José Luis, padre de Jesús, y entre los dos octogenarios asturianos, machacaron a golpes al pobre taxista que fue rescatado por su familia profiriendo una catarata de insultos. ¡Hijo de puta! ¡Maricón! ¡Ya te encontraré! ¡Ven si tiene huevos! Leticia nunca se enteró del altercado, y por obvias razones. Todos le temían. En eso podían ponerse de acuerdo. Pero bueno, Leticia había llegado a lo más alto. Para estrenar su nuevo estatus, la flamante princesa de Asturias pidió conocer a los artistas y personalidades que siempre había admirado. El primero en recibirla fue Joaquín Sabina, el maestro de maestros, nuestro Quevedo contemporáneo. Después de conocerla, bromeó de manera premonitoria, certera, poética. Yo la apoyo, porque creo que con un poquito de suerte puede traernos la Tercera República. El cantante también le preguntó a qué otros de su rubro les gustaría que le presente. Leticia pasó lista. Joan Manuel Serrata, Ana Belén, Víctor Manuel y Penélope Cruz. Una noche de 2005, Sabina los reunió a todos en su casa de Madrid, y entre copas y carcajadas brindaron por la salud de los príncipes. En un momento de la noche, Leticia contó un chiste. ¿En qué se parece Estefanía de Mónaco a Leticia? En que Estefanía folla con un funambulista, y Leticia es una fulana muy lista. Se refería a Adams López Pérez, el acróbata que fuera pareja de la princesa de Mónaco. La anécdota fue contada por el propio Sabina, aunque no la dejaba muy bien parada. Puertas adentro, la relación de Leticia con los borbones estaba lejos de funcionar. Una tarde, tras un almuerzo familiar que los reyes ofrecían, al rey Constantino de Grecia, la princesa estuvo monologando durante 20 minutos sobre la invasión de Estados Unidos a Irak. Claro, había viajado como reportera y conocía el tema de cerca. Pero Juan Carlos perdió la paciencia. Ya sabemos que eres la más inteligente de la familia. Ahora, por favor, deja hablar a los demás. Vamos. Le dijo prácticamente lo mismo que a Hugo Chávez. ¿Por qué no te callas? Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Aunque quizás el pico abierto de su nuera lo pusiera un poco nervioso. Tiempo después, se supo que Juan Carlos había recibido 100 millones de dólares para influir en 1990 a favor de la intervención de España en la primera guerra del Golfo, la primera guerra de Irak del primer Bush. A medida que pasaban los meses, la falsa simpatía del monarca se fue diluyendo. En las reuniones se mostraba silencioso y uranio. Cuando se celebraba el cumpleaños de alguno de sus nietos, aparecía tan solo unos minutos para sacarse las fotos de rigor. Pero cuando los periodistas se alargaban, borraba la sonrisa y se fumaba sin despedirse de nadie. El único que parece eximido de estas cortesías bobas es el rey. El rey es un maleducado, el rey pasa de todo, escribe David Rocasolano. En otra oportunidad, la familia de Leticia asistió a un banquete en la zarzuela y comenzaron a hablar de periodismo y prensa. La princesa permaneció en silencio a pesar de ser la única del gremio sentada en la mesa. Pero quien no cuidó sus palabras fue su padre que torció la cabeza hacia Juan Carlos y preguntó ¿Qué le pareció el negocio de la libertad, majestad? El de Jesús Cacho es un tema delicado y así se hizo un silencio general. La investigación de Jesús Cacho había sido uno de los golpes más letales contra el corrupto monarca. El periodista denunció sin tapujos sus manejos cuasi mafiosos como los 100 millones desaparecidos de Quiet Investment Office que fueron a parar a la billetera de los borbones. El rey tardó en reaccionar. Le regaló a Chus una mueca despectiva. Sí, sí, lo de Jesús Cacho menudas dos hostias le daba yo al Jesús Cacho ese si se me pusiera adelante. Y el tono de la respuesta inspiró una carcajada general a excepción de David que dijo por lo bajo las dos hostias te las ha dado él a ti. En palabras del primo Rocasolano las cenas eran tan rigurosas que ni siquiera podían llamarse tales. Cito. No puedes levantarte a fumar un cigarrillo entre plato y plato ni contar un chiste ni equivocarte de tenedor ni bostezar aunque te apetezca cada momento ni reírte demasiado ni parecer demasiado serio ni hacer otra cosa que cenar y sonreír a cualquier chorrada. Un coñazo en resumen. De lo único que se puede hablar en el palacio es de los niños. Que si Froilán gateó hasta la piscina y casi se cae. Que si Sofía le arrancó la cabeza al pato Donald. Que si hay que tener cuidado con Leonor porque pues mete los dedos en los enchufes. En fin, los únicos que viven son ellos. El 31 de octubre de 2005 la princesa Leticia dio a luz a una nueva heredera la infanta Leonor. Alimentada por la paranoia le había hecho creer a su familia que sería varón y que se llamaría Pelayo. Una información que también se filtró entre la prensa. Así que menudas sorpresas se llevaron. El rey Juan Carlos felicitó a su hijo pero la nuera le envió una prohibición. Leticia no podría asistir al Foro Económico Mundial de 2006 donde había sido invitada. ¿Era un castigo a su rebeldía? Sí. Pero había algo más. En el año 1999 había comenzado a operar el Instituto NOS. Un centro dedicado a la Organización de Eventos Deportivos que desde 2003 recibía encargos de administraciones públicas. El yerno del monarca Iñaki Urdangarín fue nombrado administrador junto a su ex profesor de negocios Diego Torres y a su vez ellos sumaron a dos importantes ex ejecutivos de Davos Pedro Ralda e Ignacy de Juan íntimo amigo de Pamela Artigán directora del Foro de Davos. A principios de 2005 Ralda viajó a Ginebra, Suiza y sondió una posible colaboración entre el Instituto NOS y el Club de Joab. Sin embargo, poco después surgió un conflicto inesperado. Tenemos un problema escribió Ralda a sus colegas suizos. Os estamos ayudando para tener a la infanta Cristina la esposa de Urdangarín tal como quedamos en Ginebra y ahora nos hemos enterado que habéis invitado a Leticia. La verdad es que no tenéis que invitar a dos personas de Casa Real al mismo tiempo no les gusta. El dilema llegó a los ojos de Juan Carlos y este sin dudarlo optó por su hija. Dijo que Leticia recién entraba a la familia y no podía tener una agenda propia. Pero cuando Leticia se enteró de que su cuñada sí acudiría a Davos montó en cólera y la Casa Real debió tomar una decisión salomónica. Ni la princesa ni la infanta asisten a Suiza. Ahora fue Cristina quien cogió un berrinche tremendo y culpó a Leticia de querer aplacar el protagonismo de sus cuñadas. Pero bueno, con esa decisión Juan Carlos se salvó de lo que hubiera sido un nuevo escándalo como si le faltase. Aquel año los rumores sobre actividades ilícitas y el desvío de fondos públicos salpicaron a la institución Noos. Se supo que había obtenido 2.3 millones de euros del gobierno de las Islas Baleares y algo más de 3 millones del Ejecutivo de Valencia. En total Hacienda calcula que hasta 2010 Noos se ingresó más de 16 millones de euros y todo para obras que nunca fueron concretadas. El horno del monarca ya no estaba para bollos y le ordenó a Urdangarín que dejara el instituto lo cual se formalizó en 2006. Pero su yerno ya había montado un entramado de sociedades offshore de las que no se desvinculó y siguió enriqueciéndose con dinero de los contribuyentes. Por supuesto aquí no acaba la trama pero paciencia que ya llegará la hora de los tribunales. El 20 de octubre de ese año Felipe y Leticia entregaron el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional al señor Williams Henry Gates III y su esposa Melinda. Nuestro querido Bill fue en reconocimiento a su ejemplo de criminalidad y misantropía digo de generosidad y filantropía ante los males que siguen acechando al mundo. Males entre los que incluiría la monarquía. Luego de la ceremonia Felipe se trasladó al edificio histórico de la Universidad de Oviedo para oír en primera fila un discurso del magnate. Al finalizar le dio cálida bienvenida a Asturias y subrayó el trabajo conjunto de la Fundación Billy Menilda Gates con la de los Príncipes la Fundación Príncipe de Asturias. Hemos buscado a fondo las fotos de esta audiencia y llama la atención la ausencia de Leticia. Una nueva orden de restricción de Juan Carlos vaya uno a saber. Esta es la historia del choque de una humilde caravana gitana los Ortiz Rocasolano con un tren expreso los Borbones que ni siquiera tuvieron la humanidad de volver la cabeza tras arrollarnos. Es una frase que pertenece a David Rocasolano y como veremos a continuación se tornó trágicamente cierta. La situación entre Leticia y su familia estaba llegando a un punto crítico. La princesa utilizaba a su primo como un agente doble obligado a informar sobre todo lo que su clan hacía o dejaba de hacer. A su vez su clan telefoneaba a David antes de tomar cualquier decisión para saber qué pensaría la iracunda princesita sobre cualquiera de sus pasos. Era un auténtico régimen del miedo y quien más lo sufrió en carne propia fue la hermana menor de la princesa Erika. Desde el comienzo de esa vida pública Erika fue tomada como chivo expiatorio por la prensa avarillista por tener una hija con el artista Antonio Vigo sin haberse casado. A mediados de 2006 su pareja recibió una beca de estudio en Uruguay y ella comenzó a trabajar en Globolandia. Para abocarse a sus carreras se separaron en buenos términos. Sin embargo las radios urbanas y los periodistas de Chimentos viralizaron otra historia. Se decía que Erika no estaba devastada por la ruptura que se trata con antidepresivos y que su humor era inestable e irascible. En enero de 2007 David recibió un llamado desesperado de su prima menor. Se encontraba en un restaurante madrileño. La situación se está yendo de madre. No aguanto más David no aguanto más dijo con lágrimas en los ojos. Entonces puso un recorte de diario sobre la mesa. Aquella semana la prensa había difundido una imagen suya con una pareja el fotógrafo de televisión Roberto García. Se los podía observar a ambos abrazados y sonrientes caminando por una calle perdida de Madrid. Me han dejado sola David me siento sola insistió la mujer. Por supuesto se refería a Leticia. Al publicarse las fotos había recibido una llamada histérica y controladora de su hermana rogando que no saliera a la calle de la mano de cualquiera como una puta. Vaya feminismo. David trató de consolarla pero con un latido siniestro quedó rondando en su cabeza. Tres semanas después el 7 de febrero de 2007 Erika fue encontrada muerta en su casa de Vicálvaro. Había ingerido un cóctel de antidepresivos. Sola y desamparada la hermana de la hoy reina consorte de España se quitó la vida a los 31 años. Y en lo profundo de aquel dolor Leticia cambió sus prioridades. En los prepartivos del funeral David le comentó que su hermana Abby es decir prima de la fallecida quería asistir a la ceremonia pero Leticia lo cortó en seco. Nadie le ha dicho a tu hermana que venga David no quiero rocasolanos no tengo tiempo para discutir adiós. El funeral transcurrió bajo una lluvia pesada y tortuosa vestida de negro la princesa se contuvo como un cubo de hielo y daba instrucciones como si dirigiera un acto protocolario de rutina. En un momento especial se hizo una fila para arrimarse al cajón de despedida. Ahí estaba el ex novio de Erika Antonio Vigo cuando fue su turno ante el cuerpo sin vida de su amada quebró un llanto desgarrador. Sus gemidos resonaban por las bóvedas de la pequeña iglesia y eran amplificados por el silencio de los presentes que observaban azorados. Entonces en ese instante casi místico Antonio Vigo tuvo una inspiración. Volvió su cara hacia la del rey Juan Carlos y con voz profética le gritó vosotros vosotros tenéis la culpa tú tienes la culpa hijo de p*** tú la habéis matado. Las mejillas de Juan Carlos temblaban mantenía la vista al frente pero estaba tradicionalmente colorado evitaba los ojos de su verdugo moral. Fue tal el bochorno que sintió el monarca que al salir ante cientos de fotógrafos Leticia se arrodilló a sus pies para disculparse. Quedaba claro a quién le pertenecía a la princesa no se arrodilló ante sus padres desconsolados a quienes más daño les había hecho sino ante su majestad. Recién cuando estuvo bajo los flashes de los paparazzis Leticia dejó que rodaran sus primeras lágrimas mientras Felipe soltaba una verdadera estupidez. Gracias a todos por la comprensión sentimos el remojón que estáis sufriendo. Tres meses más tarde el 29 de abril de 2007 llegó la segunda hija del matrimonio la infanta Sofía. Por su estilo de crianza Leticia fue comparada con su homóloga Lady Di que solía escapar con sus hijos del opresivo rigor palaciego y mezclarlos con el resto del vulgo. Recomendamos nuestro documental del rey Carlos de Inglaterra que en su versión original superó el millón de espectadores y que ya se encuentra nuevamente disponible en YouTube. Estará al final de este para que puedan verlo al igual que el del rey Juan Carlos. Durante las vacaciones en Mallorca la princesa iba al mercado con sus hijas y las hacía conversar con los comerciantes. Una vez incluso se paró delante de un puesto de kiwis y dijo Niñas tomad nota hay jóvenes que estudian y dedican sus vacaciones a trabajar. Otras veces salían a comprar los regalos de navidad o a ver una película en el cine vestidas con unos vaqueros como gente común. En una ocasión antes de que comenzara la función del cine un niño se acercó tímidamente y pidió fotografiarse con ellos. Ahora no podemos no estamos trabajando lo retó la princesa con furia. La pobre criatura se puso a llorar. Felipe avergonzado lanzó unos ojos asesinos a su esposa y trató de consolar al pequeño. Pero más tarde en la oscuridad de la sala los personajes de la película llegaban en su máquina del tiempo a los días de la revolución francesa. De repente los espectadores comenzaron a entonar abajo la monarquía abajo la monarquía. Otra habitual salida civil de los príncipes era visitar el Ebla Bar un lugar de cañas y yaguarmas de Madrid. Se trata de un sótano a pocos metros de los cines Princesa curioso nombre que suele ser punto de encuentro de músicos bohemios actores o incluso directores famosos como Pedro Almodóvar. Una noche 2013 Leticia llegó al bar con sus amigos y pidió al camarero que suba la música y baje las luces porque querían bailar. Su Alteza real ¿Dónde anda hoy Don Felipe? preguntó el empleado. Esta noche no soy su Alteza cariño. Don Felipe está de viaje en Venezuela en el funeral del comandante Hugo Chávez. Venga un brindis por él. Leticia tenía buenas razones para despejarse. Había empezado uno de los años más complejos de su vida borbónica. El primer golpazo llegó el 2 de abril cuando David Roca Solano le clavó un puñal artero por la espalda y publicó Adiós princesa. Tras la muerte de Erika el primo había dicho basta y planeó una secreta e impiadosa venganza contra la monarquía que preparó silenciosamente durante años. En sus más de 200 páginas el abogado hace circular la imagen de una Leticia despótica y temeraria. Allí reveló muchos de los secretos que nutren este documental como el aborto que él mismo hizo desaparecer de los registros oficiales. Años después le preguntaron si se arrepentía de exhibir la intimidad de su prima. Para mí ya no es mi prima respondió si mañana salen los periódicos que la reina falleció me es indiferente. Otra curiosa anécdota del texto ilustra las preferencias políticas del actual monarca. Oye Felipe una pregunta indiscreta ¿A vosotros quién os gusta más en el gobierno? ¿El PSOE o el PP? Preguntó David en una tarde de 2012. Hombre David estamos más cómodos cuando gobierna el PSOE nos dejan bastante más libertad que el PP si no mira lo que pasó con Sofía. De efecto el gobierno de Mariano Rajoy había obligado a la reina consorte Sofía a cancelar su asistencia al aniversario 60 de Isabel II en el trono algo que puso en ridículo a los borbones. El motivo fue el conflicto diplomático que enfrentó en esos días a Rajoy con Gibraltar a causa de la titularidad de las aguas. A los ojos de Felipe un gobierno del PSOE jamás cancelaría compromisos con la realeza británica. Pero bueno este mal trago el libro fue solo un juego de niños al lado de lo que vendría después. El rey Juan Carlos no había perdido el hábito de espiar a su nuera. En 2013 los servicios secretos pudieron destapar un escándalo que hoy ya hecho público hace tambalear a la monarquía española. Leticia le fue infiel a Felipe durante años. El tercero en discordia fue Jaime del Burgo un empresario y abogado oriundo de Navarra hijo de un prominente político del Partido Popular que fue presidente de dicha comunidad. La relación comenzó cuando Leticia era todavía periodista de RTV. En 2003 Jaime le propuso matrimonio pero ella ya estaba viéndose con Felipe y tuvo que cortar la relación. Del Burgo fue invitado a la boda real como amigo de la princesa e incluso salió como su testigo. Pero bueno ya lo decía el gran Sabina sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado los labios del pecado. A los pocos meses el fuego rebrotó. Los viejos amantes se reencontraron y consumaron su pasión durante largas veladas secretas. Como si faltara morbo a la historia corría el año 2012 y Jaime del Burgo se casó con Tel Mortis la hermana de Leticia. O sea la reina no solo engañaba a su marido sino también a su hermana y donde se reunían los cuñados para intimar en el hotel Fairmont Juan Carlos I Sí es cine. Lo cuernearon a Felipe en el hotel del suegro. La bomba mediática se destapó el pasado diciembre cuando del Burgo compartió una fotografía que Leticia le habría enviado durante su embarazo. Es decir en algún punto que va entre 2005 y 2007 El mensaje rezaba Amor Llevo tu pashmina Es como sentirte a mi lado Me cuida Me protege Cuento las horas para volver a vernos Amarte Salir de aquí Tuya Leticia Para sorpresa de todos la publicación fue borrada repentinamente pero cuando parecía que el asunto se quedaría congelado el empresario volvió a la carga hace apenas unos días No solo republicó el mensaje eliminado también deslizó que él y la consorte llegaron a hacer planes de futuro Cito Ella venía a Londres yo a Madrid durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres Tratamos la cuestión del divorcio de las niñas buscamos asesoramiento jurídico miramos juntos una casa en la Florida que lindaba con zarzuela donde vivir las etapas que estuviéramos en España Consideramos Nueva York como la mejor opción de residencia permanente Pero si todas estas informaciones ya llaman la atención el sumum de sus revelaciones es que incluso se plantearon tener un hijo en común mediante un vientre alquilado Según Delburgo la idea se la propuso Leticia y hasta planeó una ciudad donde subrogar el vientre Los Ángeles El dinero iba a salir de una cuenta secreta de la reina donde posee 8 millones de dólares que adivinen de dónde salieron Sí de los contribuyentes españoles Así que si les interesa nuestro servicio periodístico no les hará nada mal poner 5 euros en patreon.com barra nicolás moraz para seguir enterándose de estas cosas Es tal el escándalo es tal el escándalo que fanáticos de la monarquía están exigiendo pruebas de ADN para determinar si Felipe es realmente el padre de Leonor y Sofía y no faltan quienes especulan con que las infantas disienten físicamente del monarca Todo esto que hoy sale a la luz en 2013 ya desató un terremoto interno que casi acaba con la ruptura Antes de contarle a su hijo Juan Carlos tuvo una conversación con su nuera le aseguró que no diría nada a Felipe si se marchaba para siempre de zarzuela y abandonaba el trono Le prometió que nunca le faltaría de nada ni a ella ni a sus hijas y que él se encargaría personalmente de todos los gastos Pero Leticia se negó y la verdad llegó a oídos de Felipe Una vez más el príncipe eligió salvar el prestigio que es su dignidad En lugar de divorciarse dio la orden de seguir a su esposa a todos los lugares que asistiese en cada viaje y en cada salida y que le fuera informado todo lo que hacía y con quien se veía Una salida tibia para tratarse de un cuasi rey Puede ser pero había razones de peso para no echar más leña al fuego La monarquía española atravesaba la peor crisis de popularidad de todos los tiempos Un año atrás Juan Carlos había sido fotografiado cazando un elefante en Botsuana Posaba orgulloso con escopeta en mano y el cadáver del gigante arrollado contra un árbol Aquella noche el monarca celebró su proeza embriagándose con sus colegas africanos Los testigos cuentan que alzó la copa y gritó Soy el rey y hago lo que se me da la gana Y esto es real Pero la euforia lo hizo y cayó de espaldas al suelo fracturándose la cadera Literal Mientras se recuperaba en Madrid se supo que había viajado Botsuana con su amante la famosa Corinna Saint-Wittstein y que el safari era un regalo para su hijo de 10 años Además se descubrió que la hazaña del rey no era tal no había podido rematar al elefante y sus escoltas terminaron la tarea disparándole 30 30 proyectiles con sus rifles Al salir de la internación Juan Carlos pidió perdón con sus ya célebres disculpas Lo siento mucho Me he equivocado y no volverá a ocurrir Poco después salió un artículo de The New York Times que estimaba la fortuna personal del rey en 1800 millones de euros Ya lo decía el eterno Charles Maurice de Talleyrand Es costumbre real el robar pero los borbones exageran En fin La gota que rebalsó el vaso fue la revelación de que había usado fondos públicos para remodelar la mansión donde vivía su amante El 2 de junio de 2014 a las 10 y media de la mañana el presidente conservador Mariano Rajoy anunció que Juan Carlos I abdicaba al trono de España El 19 de junio Felipe VI fue proclamado nuevo rey ante las Cortes Generales lo que convertía a nuestra protagonista Leticia Ortiz Roca Solano la infiel republicana en la nueva reina de España Lo primero que quedó claro es que la corona española comenzaba a cambiar y por cambiar me refiero a asumir 100% la agenda progre Por primera vez en la historia el rey de España fue proclamado ante un crucifijo y en su primera audiencia oficial recibió a referentes de la comunidad LGBT También anunció que su reinado traería una monarquía ecológica y que la zarzuela devendría en un palacio verde Así Leticia puso en marcha una nueva normativa que rigió para todos los empleados desde el servicio de limpieza hasta los más altos funcionarios y esta debe cumplirse bajo pena de sanción Sus normas afectan la energía las cocinas los choferes los jardines en fin una verdadera revolución de Davos que dejaría orgulloso su viejo amigo Bill Gates y por eso Joab ahora sí le invita a los mitings Por último en su discurso inaugural Felipe proclamó transparencia y una nueva austeridad para su reinado hizo públicas las cuentas de la corona y prohibió a su familia aceptar los obsequios costosos que solía recibir de buena gana su padre Pero bueno pongamos un poco de contexto En ese momento la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín estaban siendo procesados por el caso Nos ¿se acuerdan? Por primera vez en la historia un miembro de la realeza fue llevado al banquillo de los acusados en un proceso que culminaría a mediados de 2017 Cristina salió absuelta del caso pero no se salvó del castigo de Felipe que le retiró el título de duquesa de Palma de Mallorca En cuanto a Urdangarín fue condenado a más de 5 años de prisión por malversación de fondos públicos fraude prevaricación delitos fiscales y tráfico de influencias Durante su defensa declaró que todos sus negocios habían sido aceptados por la Casa Real y según David Rocazolano tiene toda la razón Cito Yo empecé a grabar conversaciones entre Leticia y Felipe de Borbón cuando vi ciertas cosas que tienen que ver con temas económicos Me dije a mí mismo esto es peligroso Según el primo de la reina el dinero en negro en la casa del rey es parte de la normalidad Un goteo frecuente de empresas privadas que buscan su lugar entre la familia Borbón Iñaki no hizo más que imitar a los demás pero lo pillaron cometiendo una infracción En ese sentido Felipe fue más precavido que su cuñado Agrega David que para finalizar asegura que guarda comprobantes de cuentas bancarias de Leticia y de Felipe como su propio seguro de vida ¿Tomaron nota? El periodista Leonardo Faccio autor de La reina impaciente pidió ver los documentos en persona y escuchar las grabaciones que incriminan a los reyes Pero por razones de seguridad Rocasolano prefirió no hacerlo Preserva esa información Repito como un arma de autodefensa Es gente peligrosa Y si no miren nuestro documental sobre Juan Carlos y cómo terminó su hijo no reconocido Video recomendado Lo que sí se filtró fueron los chats de Leticia con Javier López Madrid el empresario que viajó con ellos a Burdeos ¿Se acuerdan? En 2013 López Madrid fue acusado de abusar de la dermatóloga Elisa Pinto Esta profesional conocida por atender al jet set madrileño en la clínica Rubén se paseó por los canales de televisión denunciando la supuesta perversidad del amigo del rey Lo que nunca sospechó es que su vida podría convertirse en un auténtico calvario Todo empezó un 13 de enero de 2014 Ella estaba detenida en su coche en un Sangyong Rodius cuando un agresor se metió por la puerta de atrás y gritó Estás sola Acto seguido sacó un cuchillo y la apuñaló levemente La herida no era grave pero Elisa estaba en shock En la comisaría de Chamartín dio detalles de su agresor un tipo corpulento barbudo y que tenía un tatuaje de un círculo con una estrella en la mano Los policías indicaron que ese tatuaje es típico de los expresidiarios No obstante no tomaron ninguna carta en el asunto No iban a investigar el coche ni tomar huellas digitales ni comprobar las cámaras de seguridad El marido de Elisa preguntó si era posible rastrear el ADN del agresor pero los uniformados se rieron socarronamente ¿Qué crees que somos el CCI? Las amenazas no se redujeron En los meses siguientes la dermatóloga recibió mensajes intimidatorios Vamos a pinchar a tus hijos Vamos a acabar contigo Eres una zorra y lo vas a pagar caro por hacerte la lista Todo esto por supuesto son declaraciones que reproducimos en contexto informativo y periodístico y repudiando cualquier forma de amenaza chantaje o violencia El 10 de abril de 2014 Elisa había recogido a sus niños del colegio y se dirigían a un local de hamburguesas pero al doblar por la calle Triana un golpe seco sacudió a la parte de atrás del coche La silla del pequeño Carlos se había soltado pero justo cuando se bajó del auto una fría puñalada le perforó el vientre En medio de espasmódicos gemidos de dolor la mujer llegó a oír esta frase López Madrid quiere que estés callada Una vez más fue ignorada por la policía que se negó a mirar las cámaras de seguridad Lo mismo que pasó cuando murió sospechosamente el hijo no reconocido de Juan Carlos de Borbón Desde entonces Elisa no volvió a conducir un automóvil Siempre sale de su casa en taxi y llegó a pagar hasta dos escoltas personales que debió abandonar por problemas económicos Desde que es enemiga de la corona las aseguradoras ya no le incluyen en su cuadro médico y dejó de ser el rostro de la clínica Desesperada en el año 2015 la dermatóloga denunció ante la Secretaría de Estado de Interior al comisario Jaime Barrado y sus secuaces Así la investigación pudo constatar la existencia de más de 70 comunicaciones entre López Madrid y el temible ex comisario José Villarejo Como deben imaginar el caso de Elisa Pinto es solo una cara del temerario amigo de los borbones López Madrid también fue investigado por figurar en la lista de 86 directivos de la antigua Caja Madrid que utilizaron la tarjeta de lentidad para sus gastos personales En su caso fueron 34.807 euros Lo cierto es que el 15 de octubre de 2014 el móvil de López Madrid recibió un mensaje muy especial Venía de un contacto agendado como Leticia Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de Loc y ya sabes lo que pienso Javier Sabemos quién eres Sabes quiénes somos Nos conocemos Nos queremos Nos respetamos Lo demás Merde Un beso con Piyogi Miss you Con Piyogi es porque coincidían en clases de yoga Todo esto fue revelado por el ex comisario Villarejo que apretado por la justicia española publicó los mensajes entre la reina y el empresario Una suerte de este uso español Un año después López Madrid fue arrestado por otro delito Había pagado una comisión millonaria al gobierno del PP para beneficiar a su empresa constructora BIMAC en la comunidad autónoma de Madrid Así que ya lo vemos Cuando Felipe VI proclamó una era de transparencia mentía Ya lo dijo la actriz Marlene Dietrich en el siglo XX A los pocos meses de reinar los borbones os han convencido de que no han olvidado nada y de que no han aprendido nada En su primer viaje oficial fuera de España los reyes se trasladaron a Roma donde recibieron la bendición del Papa Francisco Papas y reyes en pleno siglo XXI Qué mal que estamos Esto despertó risas irónicas en viejos conocidos de la reina Ha dado vuelta sus principios uno a uno Leticia era la primera que se mentaba en Dios y se ha puesto la mantilla para ir a ver al Papa señaló Evelyn su amiga a la agencia F Sin embargo Leticia nunca se gastó en sobreactuar su fe En 2013 se había negado a comulgar y hacerse la señal de la cruz en un homenaje a Juan de Borbón En 2017 fue criticada por no santiguarse en el funeral de Alicia de Borbón y durante la misa del año jubilar en Murcia apareció en el templo con una falda arriba de las rodillas algo que le valió el titular del diario El Nacional Leticia sigue poco protocolaria enseñando las piernas en la iglesia Al salir de Santa Marta la reina dio su primer discurso oficial en la segunda conferencia mundial sobre nutrición celebrada en la sede de la FAO en Roma Leticia contó orgullosa cómo había transformado el menú del colegio de sus hijas no sólo para ellas sino para todos los alumnos ni frituras ni hidratos ni azúcares esto arrancó un emotivo aplauso de la audiencia donde estaban el propio Papa Francisco y su amiga Melinda Gates deseosa de difundir la carne artificial vegana de su marido Bill Beyond Meat que según los estudios de prestigiosos oncólogos españoles genera cáncer y en unas tasas estrafalariamente altas ya en 2015 Felipe y Leticia viajaron a la cumbre del clima en Nueva York donde Francisco presentó los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 fue literalmente la presentación formal con el líder espiritual de la progresía de lo que terminaría rigiendo los próximos 15 años en el planeta algo que por supuesto ahora ascribe la fundación princesa de Asturias que dirige la mismísima Leonor también aprovecharon para dar una cálida visita a los inquilinos de Washington Barack y Michelle Obama las dos mujeres se mostraron muy cercanas y compartieron su interés común por la vida sana y el desarrollo de niñas y mujeres de todo el mundo en el caso de Michelle por cierto no descarten que bajen a Biden y la pongan a ella de candidata presidencial ya tendrá su documental los meses pasaban y Leticia ya no podía disimular su hartazgo cansada de ser reina a las 24 horas exigió a la Casa Real no trabajar los fines de semana ni los días de fiesta los pasquines irónicos la bautizaron como la princesa de 9 a 5 la hija de un sindicalista que reclamaba sus propios derechos laborales léase de no trabajar y el gremio valió también para sus empleados en la zona militar que rodea su casa en Zarzuela había un mástil con la bandera española todos los días al amanecer y anochecer los militares celebraban el ritual de Isar y arriar el lienzo patriótico permaneciendo duros como estatuas durante varios minutos parece que esta tradición espantó a Leticia que ordenó clausurar el mástil y prohibió el izamiento de la bandera no en vano en los pasillos del palacio la conocen como la jefa otro episodio de irreverencia ocurrió en 2016 cuando los reyes visitaron la biblioteca del museo de Guadalupe en México junto al presidente de entonces Enrique Peña Nieto y su esposa como la reina no dejaba de conversar con la primera dama en voz muy alta Peña Nieto le pidió cordialmente que guarde silencio esto desagradó a Leticia que se alejó del grupo y comenzó a toquetear los históricos libros del prontuario que databan del siglo XVIII y fueron recopilados por religiosos franciscanos una funcionaria tuvo que pedirle al rey que por favor su mujer deje de profanar las reliquias nacionales poco a poco Leticia dejó de acompañar a Felipe a las ceremonias que le aburrían como la jura de cargos o las conferencias de empresarios y emprendió su propia agenda llevando por el mundo las banderas progres voló a París para presidir el congreso mundial contra el cáncer visitó Senegal para padrinar proyectos sobre cultivo ecológico y contra la mutilación genital femenina aterrizó en Haití y República Dominicana para visitar a cooperantes dedicados a la distribución de agua potable por más que estuviesen involucradas iniciativas muy polémicas como la Fundación Clinton y Billy Melinda Gates acusadas de utilizar a los haitianos como conejillos de indias para todo tipo de experimentos sociales lúgubres muchos pensaron que la reina trabajaba menos por el mismo sueldo y el diario La Razón tituló La Reina Ausente tampoco era inusual que la pareja real sufriese silbidos y abucheos en público sobre todo en Cataluña un histórico bastión antimonárquico durante la séptima entrega de los premios princesa de Girona un centenar de manifestantes se agolpó en las calles para gritarles no tenemos rey y exigir la independencia de Cataluña pero Leticia era muy orgullosa como para soportar el repudio al día siguiente llegó dos horas tarde al palacio de congresos de Girona y retrasó la ceremonia entera con Sofía no pasaba esto se debe estar maquillando se quejó uno de los escoltas pero no solo estaba cobrando una venganza aquel año los borbones volvieron a ser abucheados en la ciudad de Oviedo la cuna de la reina en plena entrega de premios príncipe de Asturias ya veremos que los chiflidos son una práctica nacional por entonces era de público conocimiento la apatía de la reina hacia Mariano Rajoy presidente de España no en vano siempre fue republicana de hecho se sospecha literalmente se sospecha que tuvo reuniones secretas con Podemos con Pablo e Iglesias y podemos ver sus sonrisas en esta fotografía se llevan muy bien la desconexión entre el PP y la realeza llegó a su pico el primero de octubre de 2017 cuando Cataluña proclamó su independencia con un referéndum salvajemente reprimido Rajoy había prometido a la Casa Real que no habría tal plebiscito no solo lo hubo sino que el precio lo pagó la corona humillada a escala mundial el caótico y violento referéndum celebrado en Cataluña muestra un apoyo aplastante a la secesión de España España se desgarra la vergüenza de Europa el Estado Español ha perdido estos fueron los titulares que se esparcieron en el mundo la noche del 3 de octubre Felipe se dirigió a la nación en un mensaje de 6 minutos donde remarcó que Cataluña le pertenece a España y que los constitucionalistas tomarían cartas en el asunto esto derivó en la aplicación del artículo 155 por primera vez en democracia según esta norma el gobierno de España puede obligar a una comunidad autónoma a acatar la ley si contradice la carta magna obviamente todo esto es muy razonable viniendo del monarca constitucional de España pero bueno no deja de ser también un monarca globalista dos meses después Felipe visitó el foro económico mundial era el primer borbón español en viajar a Davos en esos gélidos días de enero los hombres más ricos de la tierra se preguntaban si Cataluña era un riesgo para sus inversiones sobre todo desde que el portal de viajes de la cadena CNN había sugerido dejar Barcelona y marcharse a Valencia Felipe intentó calmar los ánimos dijo que la constitución no es un ornamento y que lo ocurrido en los últimos meses fue un intento de socavar la democracia nota al pie de página se lavó las manos cuando Pedro Sánchez arregló con los supuestos golpistas catalanes para asegurar su presidencia él está ahora literalmente en Moncloa gracias a los indultos y las amnistías a los subversivos conspiradores a los que enfrentó Felipe en años anteriores pero bueno lo que llamó la atención de aquel viaje fue la ausencia de Leticia a pesar de que se anunció que estaría presente fue petición de Felipe o fue una orden de Rajoy sea como sea Leticia quedó otra vez afuera del foro económico mundial el primero de junio de 2018 Mariano Rajoy fue removido de su cargo mientras se tomaba unas copas a las afueras del parlamento sí literalmente dejó la silla vacía el sitio vacante fue ocupado por el actual autócrata socialista Pedro Sánchez ya lo oyeron a Felipe a los borbones les gusta más el PSOE que el PP así que en Zarzuela brindaron con entusiasmo el gobierno cambió pero no la popularidad de los reyes que ya era una batalla perdida Leticia la reina que no nos merecemos fue el titular del diario El Mundo en aquellos días de primavera se refería al incidente familiar que tuvo lugar en la catedral de Mallorca al finalizar la celebración de la misa de Pascua la ex reina Sofía quiso fotografiarse con sus nietas pero Leticia se atravesó ante la cámara y lo impidió miren incluso le limpió la frente a la infanta Sofía luego de que su abuela la besara un Juan Carlos atónito pronunció otra vez una de sus frases inolvidables Felipe coño divorcia te di una vez ese año Leticia volvió a mostrarse maleducada en la Casa Blanca cuando fueron recibidos por Donald Trump y su esposa Melania al parecer la reina se habría negado a tomar el té a solas con la primera dama pues le parecía un acto machista e incluso le hizo llegar sus discrepancias al gobierno de los Estados Unidos no en vano Leticia fue premiada por el Observatorio contra la Violencia de Género en 2019 un galardón entregado por el Consejo General del Poder Judicial sí el Estado premiando a la pseudo jefa del Estado absurdo pero bueno en un lugar donde por cierto desde que se promulgó la ley nefasta de Zapatero por supuesto entusiastamente promovida por Leticia la ley feminista supremacista que pone la palabra de la mujer por encima de la presunción de inocencia del hombre dos millones de personas han sido denunciadas 94% falsamente solo 6% llegaron a sentencias y más de un millón pasaron por calabozos en estos últimos 20 años señores y señoras más de un millón de inocentes pasaron por calabozos en España por las leyes feministas que embandera Leticia ni en tiempos de Fernando VII el felón esta elección fue criticada duramente por grupos feministas que vieron en la premiación a una reina como una burla absurda a sus causas teóricamente abrazadas al futuro y no al pasado con qué autoridad defiende la igualdad jurídica alguien que forma parte de una casta privilegiada de una institución patriarcal que prioriza al varón para ocupar el trono protestó por ejemplo la fiscal Inés Herrero miembro de la propia judicatura que le entregó el galardón pero bueno eso no evitó que Leticia siga promoviendo sus ideas de izquierda de hecho manifestó a su círculo íntimo sus grandes deseos de conocer a Pablo Iglesias pese a que se sospechaba que ya lo había hecho incluso lo reconoció el propio líder de Podemos en el programa de Jordi Évola en la sexta y aunque Felipe tuvo más suerte y se lo encontró antes con regalo incluido Pablo le obsequió la primera temporada de Game of Thrones el esperado encuentro se concretó en febrero de 2020 durante la entrega del premio Princesa de Girona en la categoría social un galardón totalmente progre globalista por entonces Iglesias era vicepresidente segundo ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno socialcomunista de Sánchez se saludaron cariñosamente y Leticia preguntó por el estado de salud de sus mellizos Leo y Manuel nacidos prematuramente con 27 semanas de gestación algo por lo que ya había recibido llamados desde la zarzuela somos republicanos pero recordemos que un rey y una reina llamaron para preguntar por nuestros hijos habría dicho el marqués de Galapagar Pablo Manción Iglesias agradecido según un sondeo de sociométrica para el diario El Español Leticia es bastante popular en el electorado podemita de hecho parecen ser los únicos los votantes de ultraizquierda que la respaldan fuertemente mientras el resto de sectores de la sociedad en su conjunto la valoran negativamente en un 70% pronto esa simpatía se tradujo en subsidios en 2021 el Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030 amplió a cerca de 5 millones de euros el fondo del programa de ayudas Reina Leticia para la inclusión de minorías Leticia también participó de la entrega de los premios Retina Eco organizados por el diario El País y la consultora Cap Gemini el cual destaca los mejores proyectos en la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad y ahora los agricultores en España están siendo brutalmente cercenados en sus derechos fundamentales de propiedad privada y la comida en los platos de los españoles está en juego por este tipo de políticas al igual que ya un 40% de la población de un país teóricamente desarrollado sufre pobreza energética por los costos colosales del sistema de energías renovables impuesto por Zapatero y refrendado por Sánchez que ha llegado a aumentar hasta 1000% la tarifa hay jubiladas españolas como pueden ver en esta foto que cocinan con velas porque no pueden pagar la energía eléctrica y tienen que elegir entre calefaccionarse y alimentarse pero por supuesto la reina contenta como María Antonieta dice si no tienen pan coman pasteles llegó 2022 y un nuevo conflicto estremeció a Europa la invasión rusa de Ucrania en este contexto los reyes españoles abrieron las puertas de la zarzuela y oficiaron una majestuosa cena para los 14 presidentes y 21 primeros ministros que viajaron a la cumbre de la OTAN en Madrid posiblemente la más tensa desde el fin de la guerra fría nunca antes este palacio ha abrazado y sentado un número tan grande de los principales líderes mundiales a la vez dijo orgulloso Felipe en su exagerada bienvenida sin embargo la protagonista de la noche fue Leticia que durante el saludo protocolar mostró un afecto muy digamos cariñoso con el presidente Biden Joe se puso como es tradicional un tanto toquetón la cogió de la cintura mientras conversaban y la tomó de las manos después de capturar el retrato de la familia volvieron a arrimarse el uno al otro y la reina intentó disimular su risa llevándose la mano a la boca pero bueno este divertido coqueteo de Leticia con Biden no es nada al lado del que suele mantener habitualmente con el rey Carlos de Inglaterra miren ustedes la biógrafa de la rebeldeza española Pilar Eire afirma que no pueden ocultar la atracción que sienten el uno por el otro y esto quedó plasmado en la coronación de Carlos III en el palacio de Buckingham esta reina es genial bueno la reina republicana te y pro inglesa de España cito cuando vio que aparecía Leticia Carlos se puso nervioso la miró por el rabillo del ojo y mientras hablaba con los demás se veía claramente que estaba distraído finalmente se dio el ansiado cara a cara entre ambos el rey le cogió su mano entre la suya y estuvo besándola durante segundos que parecieron minutos mirándola directamente a los ojos parecía incluso como que la fuera a morder finalmente Carlos le soltó la mano a Leticia pero la escritora cuenta que luego siguieron conversando de una forma muy personal y muy íntima en una fotografía se puede ver al rey Felipe observando con cierta atención el gesto de Carlos con su esposa según Pilar Eire el juego de seducción pudo comenzar en 2019 cuando Leticia acudió sola a Inglaterra para la inauguración de una muestra del pintor español Joaquín Sorolla en la National Gallery de Londres aquella vez Carlos no fue con Camila como hubiera sido lo lógico pues en los protocolos las esposas suelen enseñar las exposiciones a las otras esposas pero el príncipe de Gales resolvió ir solo fiel a su costumbre Leticia llegó 20 minutos tarde lo que suscitó entre cejos fruncidos en la tierra de la puntualidad pero el único que no estaba molesto era Carlos cito solamente había que ver la cara iluminada del príncipe cuando vio aparecer a Leticia era como Leonardo DiCaprio en Titanic se acercó a ella le cogió la mano se la llevó a los labios y otra vez tuvimos esa imagen maravillosa de Carlos con la mano de Leticia en la boca y ella riendo con un gesto de coquetería en 2023 la reina expuso en el 16 Seminario Internacional de Lengua y Periodismo cuyo tema de debate fue condicionar el lenguaje para combatir el cambio climático condicionar el lenguaje para combatir el cambio climático o sea esta mujer va y cierra la RAE la Real Academia Española la dinamita por contaminadora este es el nivel de coherencia y de sentido que tienen las políticas prácticas de la monarquía anacrónica de España en 2024 una burda parodia de la neolengua orwelliana pero aquí viene lo más interesante cuando Leticia tomó la palabra descolocó a sus pares al poner sobre la mesa la teoría del decrecimiento ecológico desarrollada entre otros por el físico español de ultraizquierda Antonio Turiel esta postula que la idea de un crecimiento verde es una entelequia y que guste o no las economías ricas están obligadas por la supervivencia planetaria a abandonar el crecimiento del producto bruto interno el desarrollo la amplitud del poder adquisitivo de sus habitantes a los que obviamente ve como plebeyo sin derecho a existir y a reducir el uso de energía y materiales en forma drástica en criollo Leticia lo dice abiertamente quiere que tú que tú que me estás mirando seas más pobre su majestad fue contestada por el ministro de transformación digital José Luis Escrivá quien se jactó de ser el único economista en la mesa y por ende el más capacitado para responder su majestad mi impresión sobre esto es que hay que bajar el nivel de preocupación desde Thomas Malthus estamos viendo catastrofistas que ante todas cosas que no sabemos cosas inciertas buscan llevarnos al decrecimiento y sistemáticamente la humanidad ha demostrado una capacidad permanente de innovar y de superar dificultades enormes o sea literalmente Escrivá señores y señoras el ministro Escrivá del gobierno agenda 2030 tuvo un arrebato de lucidez por lo menos para guardar las formas frente a una reina a la que se le va la boca y que te canta los planes en la cara quiere reducir el carbono y el carbono eres tú el sitio La Política Online consultó a Antonio Turiel que desde hace años viene alertando de los límites planetarios totalmente exagerados y dibujados y celebró que la reina haya mencionado su teoría pobrista me parece muy importante que diga que el desarrollo sostenible es un oxímoron demuestra sensibilidad y conocimiento poco después se vio a la consorte de paseo por la feria del libro de Madrid donde se dio una vuelta por el stand LGBTQ allí se llevó el libro El fin de la novela de amor de Vivian Gornick un texto feminista que destruye la idea del amor romántico simbolizado en la monogame y el matrimonio y la monarquía faltaría agregar casi una elección profética unos meses más tarde el periodista Jaime Peña Fiel publicó Leticia y yo el libro que desató la bomba atómica mediática que hoy hace temblar a la zarzuela escrito con las confidencias de Jaime del Burgo el trabajo revela minuciosamente los detalles del afer secreto entre el empresario y la reina los cuales ya mencionamos en su debido capítulo y parece que el Romeo estuvo muy flojo de lengua pues se quejó ante Peña Fiel de que solo contó el 1% de la información dada según el autor debió ahorrarse detalles muy íntimos como las preferencias de ambos en la cama pero bueno del Burgo ya anunció que está escribiendo su propio libro esto va a ser formidable así que a no ser que sufra un horrendo accidente lo cual en esta historia es muy común parece que tendremos un nuevo y revelador episodio en los próximos meses hasta el momento no hubo una sola palabra oficial de la casa real pero el terremoto ya está afectando a Leticia que hace años sufre de alopecia caída del cabello por estrés durante su última aparición en la Pascua Militar la prensa especializada notó que su problema está agravado por tantas tensiones al punto de tener que aumentar la cantidad de extensiones capilares y recurrir a injertos de pelo ¿le quedará corona sobre su cabeza? ¿de aquí a unos años? ¿existirá la corona española? espero su respuesta en los comentarios los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y por supuesto si les gustó nuestro trabajo apoyarnos en www.patreon.com barra nicolás moraz quienes nos ayuden desde 5 dólares por mes tienen acceso como recompensa a documentales análisis y conferencias exclusivas solo para mecenas que ya no están disponibles para todo el público pero si para nuestros mecenas al igual que otros privilegios a medida que sube la recompensa incluyendo la elección de temas de videos y publicitar en nuestro canal para quienes quieran ser sponsors todas las opciones en patreon.com barra nicolás moraz sin más que decir estimados amigos me despido hasta una próxima ocasión nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía bitcoin o desde la opción unirte de youtube y si estás en argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de mercado pago quienes nos apoyen en patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra nicolás moraz nos vemos en el próximo en el próximo